Bendiciones y paz para todos, esta es la Rubén Hernández y quiero invitarles a eso que están viendo acá, es maravilloso, a Posento Alto 2023, Congreso Internacional, ¿cuándo va a ser esto? Ahí está clarito, sábado 7 de octubre a las 16 horas, ¿dónde? En el micro estadio Parque Municipal de Lomas de Zamora, allí estaré, por supuesto, con gente hermosa, Félix Parra, el pastor Félix Parra, el pastor Héctor Ibarra y por supuesto, nuestro gran amigo, el pastor Carlito Gervasi, que es el organizador de todo este evento, tú no te lo puedes perder, será un evento maravilloso, viene gente de todas partes de Argentina, vamos a reunirnos allí, yo estaré viajando directamente desde mi casa en Orlando, Florida y espero que tú seas parte de esta bendición, es un encuentro de Dios, un lugar de reunión espiritual, el Aposento Alto marcará tu vida para siempre, no te lo puedes perder, espero verte allí, invito a todos los pastores que vengan de todas partes, traigan a su gente, será algo memorial, algo de verdad, impresionante y tú tienes que formar parte de eso, así que espero verte allí, hasta entonces, bendiciones y paz, bye bye.